Bueno, está con nosotros el candidato, ya tenemos que decir, candidato a diputado nacional en primer término por la libertad avanza aquí en la provincia de San Juan, José Pelú. José, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. José, dadas las últimas noticias, digo, estos últimos días, ¿ustedes son los responsables de los saqueos de la Argentina? ¿Javier Milei organizó esto? No, mira, la política argentina se viene equivocando en todo. Al otro día de las elecciones ya no hubo más grietas en la Argentina. Ya Masa se sacó una foto con la reta, ya se quiere... Se terminó la grieta, ya nadie habla de la grieta, es fantástica la política en la Argentina. Mientras tenían el país dividido en dos, alimentaban la grieta de ambos lados. Salió una tercera fuerza y los pasó a primer lugar. Se acabó la grieta. Ahora tenés ley de alquileres, la culpa es de Milei, Milei es malo, Milei es esto, Milei es lo otro. Muchachos, no les ha funcionado nada. Aumentó el dólar, la culpa era de Milei por haber votado así. Se dieron cuenta que no eran resultados y retrocedieron. Ya nadie habla del aumento del dólar. A ver, ahora le echan la culpa a Javier Milei de los saqueos, pero por favor, si... A ver, todo el mundo sabe, todo el mundo los ve, que son las mismas organizaciones que vienen estando haciendo saqueos toda la vida y lo han dicho los mismos referentes de algunas organizaciones, que son ellos los que lo organizan. No les va a funcionar esto. Y lo que menos va a funcionar es salir a mostrarse de la forma que se están mostrando que ya por poco no hacen un solo partido entre los dos frentes. Algo que veníamos anunciando hace muchos años nosotros. Son más de lo mismo. Ahora, ¿ustedes son realmente el cambio? ¿Le sacaron el argumento de a Juntos por el Cambio? Bueno, la gente se dio cuenta que lo otro era más de lo mismo. Los vio gobernar en los últimos tiempos a los dos sectores y la gente se dio cuenta que era más de lo mismo y no le solucionaba el problema a la gente. Pero ellos sí se les solucionaron los problemas. Entonces, yo creo que la gente solo fue a poner el título de cambio porque la verdad que nunca lo habíamos usado. Éramos la Libertad Avanza desde el 2021 que Javier había salido a ser candidato. Ahora, sobre el sentido, si me permitís que no estoy en un segundo, Durán Barba, consultor político estrella de Mauricio Macri en su momento durante su presidencia, ¿salió de alguna manera a apoyar este cambio en todo caso que propone la Libertad Avanza y decir que Juntos por el Cambio sería como un segundo producto, una segunda marca o al supermercado en momentos de crisis? Y que la nueva primera marca es Millet y la Libertad Avanza. ¿Vos lo observás así? Digo, es lo que estás manifestando. No hay segundas marcas. Ninguno de los dos frentes que eran mayoritarios hasta hace un par de domingos atrás solucionaron el problema de la sociedad. Perdió la esperanza en el peronismo, que siempre lo solucionaba, y perdió la esperanza en aquel que traía los brotes verdes y toda la historia. Entonces, solo se ubica en el podio Javier Millet porque te dice cómo va a solucionar los problemas. Mirá hasta dónde llega la infame en la política, que discuten en la Universidad Nacional de San Juan, la escuela pública, la educación pública o no pública. ¿Quién habló de privatizar las universidades? Por favor, ¿qué están discutiendo? ¿Por qué enfrascan cerebros de esta manera? Digo, hay que discutir lo real. ¿Cuántos amigos o conocidos o parientes tenemos que no pueden estudiar medicina porque lo da una universidad privada? El voucher te va a permitir ir a esa universidad privada a estudiar lo que vos querés estudiar. ¿Cuál es el daño que se le provoca? Que van a tener que administrar mejor y sí, van a tener que administrar mejor. Nosotros en la Universidad Nacional de San Juan tenemos 18.000 millones de presupuestos en un total de 31.000 alumnos. Te estoy sumando hasta los alumnos de la secundaria. Los colegios preuniversitarios. Los colegios preuniversitarios. Que no los debería sumar, pero te estoy sumando hasta eso. Cada alumno tiene un costo de 536.000 pesos, más o menos. En la UBA, que tienen 218.000 alumnos, con un presupuesto del doble de San Juan, el costo del alumno es 350.000. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Y en qué momento se dijo de privatizar las universidades? Ahora, esa administración... Sale el rector, perdón, sale el rector o el vice-rector, ya no me acuerdo quién salió, a decir que del presupuesto el 80% se ven salarios. ¿No están muy altos los salarios? Y un poco más. Bueno. Algo más del 80%. Pero yo trato de ser bondadoso con las cifras que tienen, pero digo el 90% en realidad. Pero, a ver, ¿no están muy altos los salarios? No están muy altos. No tienen demasiado. Digo, ¿cuántos alumnos se inscriben y cuántos egresan? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué juntan a la comunidad universitaria a discutir si escuela pública o escuela no pública? Si universidad pública o no pública. Si nadie habló de privatizarlas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pero ¿sabes qué pasa ahí, José? Pero eso le hacen a mi ley permanentemente. Boucherizar la educación universitaria no implica, digo, un poco que empiecen a jugar las reglas de mercado y que se vean menos favorecidas las instituciones que, de alguna manera, cumplen una responsabilidad social, digo, para aquellos que menos tienen, digo, como ocurre con empresas del Estado, como es el caso de YPF en Argentina, que cumplen un rol social, digo. Pero ¿cuál es el caso de las universidades? Si es ahí donde apuntó Javier Melein, no apuntó a las primarias y las secundarias. ¿Cuál encaja lo que vos me estás planteando en las universidades? Ninguna. ¿Por qué yo tengo que estudiar abogacía en vez de estudiar medicina? Porque no puedo pagar en otra universidad privada, en San Juan. La masa, el 40% del parón electoral son sub-35 en la República Argentina, estoy hablando. El 40% del parón electoral son sub-35, es decir, menores de 35 años. Ese es el voto mayoritario de mi ley, de la libertad avanza. Con esa, haciendo esa referencia, podemos decir, por ejemplo, que a las universidades públicas se le dio vuelta la tortilla. Su alumnado está pidiendo un cambio de sistema. Yo puedo hacer esa lectura también, o no. Yo veía el video que han pasado por todos lados de la reunión de la comunidad universitaria, del cual respeto muchísimo. Y salía una señora diciendo, ¿en qué momento nos equivocamos que nos avanzó la derecha? Por Dios, ¿qué estamos pensando? Los alumnos, no es de derecha e izquierda, los alumnos tienen que ir a estudiar. No está mal que disputan política y que se preparen, ojo, no está mal. Pero, ¿desde cuándo esto? Y está muy bien hecha la pregunta, ¿en qué se equivocaron? En que se inscriben 100 y terminan 20. Con suerte. Con suerte. Pero digo, esta es la crítica que hay que hacer, que hace mal la comunidad universitaria, que los alumnos no pueden terminar. Y va a decir, es un tema económico que nosotros no gobernamos. Pero si es el segundo presupuesto más alto después del gobierno provincial. Ah, entonces... Y no está mal que ganen bien. Y Dios quiera que hasta el docente primario pudiera tener esos sueldos. Pero cuando a vos te toca enseñar... Yo quiero saber, la Universidad Nacional de San Juan, si se gasta el 80, el 90% en sueldo de eso, ¿cómo piensa implementar la carrera de medicina con toda la tecnología que tiene que comprar? No, hay otras carreras que se están pensando también. Bueno, pero se piensan, pero seamos realistas. Yo no puedo hablar de comprar una casa si no tengo el dinero. Ahora, todo se debe medir en la Argentina de mi ley, si la ciudadanía lo quiere en octubre, en torno a resultados. Un super hiperpragmatismo. Porque en la universidad dicen, claro, es muy importante el aporte que se hace desde el punto de vista de la extensión. Los investigadores, por eso surgió también el tema del CONICER. Digo, y eso difícilmente es medible en términos reales. Si lo que se ha invertido, se ha invertido bien. Digo, en esta visión que quizás tiene Javier Milei, y que quizás vos compartes, claro, se hace algo difuso ese límite, ¿no? Mira, yo ayer he escuchado una nota en este mismo estudio, pero otro programa, de un militante nuestro y alguien que estaba en el CONICER. Y él comparaba el CONICER con lo que viene a ser el CONICER en Rusia o en China. Bueno, ahí te das cuenta el modelo que está defendiendo. Rusia o China. Yo te voy a dar otra comparación. En Francia, lo mismo que es el CONICER acá, pero en Francia, tiene 4.000 que agrupa a los trabajadores, los becarios y demás. Nosotros tenemos 33.000. En Estados Unidos, tienen 6.000. Nosotros tenemos 33.000. El CONICER nos hizo el barbijo en la época de la pandemia. El más caro. Eso es lo social. Fue el barbijo más caro. Somos de memoria corta. Hoy, el CONICER, nadie habla de cerrarlo tampoco. Milei lo que ha dicho que el CONICER, como funciona ahora, no es viable. Si se supone que ellos tienen que trabajar para la sociedad, ¿por qué no vendieron un barbijo tan caro? Por ejemplo. Bueno, no solamente el tema educativo genera polémica en base al programa de Milei, sino la salud. Está hablando de una salud un poco más, entre comillas, ordenada. Sí, sí. Ordenada. Automáticamente se prendieron las luces diciendo que se va a privatizar, como es en Estados Unidos, que nadie tiene la salud pública. Los de mayores o los bajos recursos se quedan sin salud. ¿Por qué? Porque va a ser todo como el sistema prepago, que lo tenemos en la República Argentina. Sí, existe con vida con nosotros. Sí, tenemos obras sociales y sistema prepago. Bueno, que todo va a ser así. No. Lo que queremos, lo que quiere Javier Milei en su programa, y que nosotros vamos a acompañar si la gente nos elige, es... Hay un rango de obras sociales que nadie las conoce, que vos cuando te haces monotributista, hasta entras en un sorteo y no sabes de quién es la obra social. Pero después, si me pasa algo, yo tengo que ir al hospital. Exacto. Y el hospital me tiene que atender gratis. Pero yo le aporté una obra social, José Peluc, que no lo conocía a nadie, y no le está cubriendo al hospital. Entonces, ¿para qué le pagué la obra social? Digo, hay muchísimas obras sociales, no quiero ofender, porque después vamos a abrir otra polémica, pero que administran los gremios, que no cumplen la función que tienen que cumplir. Entonces, esto hay que ordenarlo, porque si no son cajas de distintas dirigentes, que después no vienen a parar a la gente cuando la necesita. ¿Y por qué el Estado se tiene que hacer cargo de eso? Por supuesto, lo que le falte a ese habitante argentino habrá que cubrirlo del Estado. Pero lo básico, que te lo cubra la obra social, vos vas a ir al hospital. Por eso él pretende unir desarrollo humano, salud pública y educación. ¿Por qué? Porque si vos necesitas un problema de salud y no tenés obra social, va a estar la Secretaría de Salud, que te va a atender, y si falta algo, te lo va a dar desarrollo humano hoy. Hoy, bien. ¿Qué se llama desarrollo humano? Pero tiene que haber una conexión. El alumno primario y secundario tiene que estar bien alimentado y demás, porque esos son los futuros cerebros de la Argentina. Tienen que trabajar en conjunto educación, salud y desarrollo humano. Pero tiene una doble direccionalidad esto, digo, porque en un sentido es eficientizar el servicio, pero por otro lado, no alimentar cajas políticas de dirigentes gremiales que se nutren de allí. Sí, se terminó la fiesta, no hay más cajas para ningún sector político ni social. La caja es del pueblo. ¿Cómo vamos a achicar la cantidad de impuestos que tenemos si no achicamos las cajas de personas? A ver, yo con mucho respeto, yo conozco gremialistas que trabajan muy bien y no quiero nombrarles los que están bien y los que están mal. Pero, a ver, ¿cuántos gremialistas defienden al trabajador si hoy son empresarios? No nos engañemos. Esto es lo que hay que terminar. Esto es la manzana podrida, la corrupción, que no la hace solamente el gremialista, la hacen los políticos, lo hace todo. Esto es lo que hay que terminar. Si no terminamos con esto, es mentira que somos distintos. Ahora, José, para poder terminar con eso dentro del sistema republicano, representativo y federal que tenemos en la República Argentina, necesitas discutir en el Congreso para modificar absolutamente todo. Dada la coyuntura, salvo una sorpresa, va a estar dividido el Congreso por integrantes de la casta, como la denominan ustedes, por los cuales van a tener que coexistir. ¿Cómo entonces ustedes le garantizan al argentino gobernabilidad, siendo gobierno y no teniendo lo que tradicionalmente no hemos visto como sociedad, para que funcione un país tiene que tener mayoría en ambas cámaras? Porque la sociedad va a salir, no digo que va a salir a manifestarse, va a salir a quejarse de alguna manera, pero mirá, yo te doy un ejemplo que lo has vivido hoy. A Gustavo Curo, dijiste recién, por el tema de la ley de alquiler. Sí. ¿Quiénes eran los perjudicados? Los que alquilan, el pueblo. Y ese Congreso ha estado, ¿cuánto tiempo sin legislar eso? Son una vergüenza. Pero vos decís que los congresales argentinos son los propietarios de las viviendas que hoy necesitan, digo, los argentinos para vivir. No sé, no sé, la mayoría a lo mejor tiene algunas, pero... Pero, a ver, no puede ser que a sabienda que un diputado se equivocó en redactar la ley, pero no nos olvidemos que fue votada por unanimidad de esa grieta fantasma que nos venden, y después no la quisieron mejorar más hasta el día de hoy con un ajustado voto, y que todavía tiene que pasar al Congreso y no sabemos, al Senado, y todavía no sabemos qué puede pasar. Digo, esta Argentina es la que se terminó. El domingo dio muestra a la sociedad de que esta Argentina se terminó. Han hecho todo para que Milay pierda. Le han robado votos en todo el país. Y esta provincia no es la excepción. Sí. Si no, díganme cómo hemos recuperado en el recuento final, en el escrutinio definitivo, 6.000 votos. Ustedes saben lo que son 6.000 votos, una barbaridad. ¿El departamento? Si por mesa vota entre 150 y 200, imagina la cantidad de votantes. En Angaco tenés 7.000 votantes, casi todo Angaco. Se perdió. Se perdió la urna, ¿qué pasó? Digo, estas son las cosas que van a cambiar en la política argentina porque la sociedad tiene los ojos puestos ahí. Mira, han nacido muchísimas agrupaciones liberales en defensa del León, en muchísimas, en todo el país, donde lo único que hacen es mirar la elección. Mirar cómo se comporta el funcionario. Va a cambiar la política, es un cambio de época, es un fin de ciclo. Quienes no se actualicen les va a pasar lo del domingo que quedaron muy lejos de la realidad en votos. Mira, entrando a la recta final de la charla, José, otros dos temas tienen que ver con el sistema de seguridad, de justicia, de la policía y el sistema de cárceles. ¿Sí? Se lo compara a mi ley con Bukele, ¿sí? El gobernador, el presidente de El Salvador. ¿Sí? ¿Es el estilo Bukele el que tienen pensado para esa área del gobierno, si llegan a ser gobierno, obviamente? No sé si va a ser el estilo Bukele. Lo que sí te puedo asegurar es que mi ley no le va a perdonar, ni a propios ni ajenos, que se corra de la línea. Eso te lo puedo asegurar, igual que Bukele. Javier ha hablado muy claro con nosotros las pocas veces que nos hemos reunido, y no le va a perdonar, ni a propios ni ajenos, no trabajar, ser ñoqui, tomar algo que no es de ellos. Venimos a arreglar el país. ¿Ajenos incluye al kirchnerismo y a Cristina Kirchner? Por supuesto, esto te queda alguna duda. Por lo que en el principio no hablaba mucho mi ley sobre Cristina y demás. Y no va a hablar porque no le conviene, porque hoy para qué va a hablar de ellos si los va a agrandar, si no tienen ni voto. Es estratégico, por lo que me digan. Claro, pero una vez que vos te sentás en la presidencia, vas a empezar a investigar todo. Acá no se va a salvar nadie. Ah, van a mirar para atrás. Pero por supuesto, si no la Argentina, ¿cómo se va a arreglar? Ese va a ser el componente de confianza que van a encontrar en el ciudadano común, por fuera de la casta, digo, para que la apoyatura en el Congreso, porque van a gobernar hipotéticamente sin Cámara Baja y Cámara Alta y sin provincias. No tienen gobernadores. Y sin intendencias. Y sin intendencias. No hay, ¿no?, en el país. No, no, no hay una intendencia. No, no. Pero, a ver... Digo, qué difícil que se hace. Uno, en el esquema actual. Javier Melec se ve el administrador de la cosa pública. No se ve el jefe de todos. Javier, cuando te habla, te dice, no me den el poder a mí. Yo les quiero dar la libertad que tiene que tener. Te lo dicen en cada acto que tiene. Y libremente te vas a ir a que te y los movimientos sociales a quemar todo. Pero con qué credibilidad. Bueno, pero ustedes van a salir igual. Pero, a ver, la Argentina de los últimos años, ¿quién la ha construido? ¿Esta casta política? ¿Estos gremios? Perdón. Decir, ¿verdad? ¿Esta prensa? Sí, 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 sí. Esto... Empresario. Estos empresarios, como le dice él. Empresarios. Digo, esto se tiene que terminar, tiene que venir una renovación, si no el país no va a cambiar. Bueno, pero, ¿cómo se habla de renovación cuando hay gestos que son muy similares a la denominada casta? El último que estoy recordando de estos días es, lo conocí el lunes, que Javier Melec ha empezado una relación, un vínculo amoroso con una humorista, una mujer muy mediática, Fátima Flores. Digo, y muchos que peinan canas, miran hacia atrás y dicen, muy parecido a Carlos Menem en su momento. Digo, después de su dilema de un piso ciclo de ochados, de la Quinta de Olivos, que empezó... Empezamos. ¿Cuánto hubo...? Bueno, por Dios. Primero, se quejaban porque decían que tenían relación hasta con el perro que tenían. No, no. Ahora, resulta que porque está de novio también está mal. ¡Pues un ser humano! Pero, por Dios, ¿dónde estábamos? No es así. Por favor, todo les cae mal. Pero, ojo, yo le agradezco a Javier Melec no solamente la oportunidad que me da de poder representarlo en San Juan, sino que se hizo la grieta. Pero, ya no hay grieta en este país. ¿Y en San Juan? Tampoco, no es que están todos unidos, calladitos. Nunca me pasó de ver una conferencia que no hablaran los candidatos. Nunca en los treinta y pico de años que hago política, por Dios. Nunca me pasó de ver un vocero que hable en nombre de los candidatos. ¿Por qué? ¿Por qué crees que...? Mira, en épocas normales de política, ganas vos la intendencia y todos se te van para allá. Entonces, si vos tenés una elección de medio término, van y te acompañan. ¿Por qué te crees que eso no pasó? Porque hay un fin de ciclo. Y todo aquel que no se actualice con este fin de ciclo se va a equivocar. La justicia, la política, los gremios, todo. Mirá, ¿sabés quiénes fueron los primeros liberales en San Juan? Los autoconvocados de San Juan. Esos fueron los primeros liberales en San Juan. Tuvieron la actitud de salir a la calle respetuosamente y reclamar lo que era de ellos. Fueron a jugar al gremio y lo ganaron. Bueno, ahora hay que mantenerse. Lo mismo que nos va a pasar a nosotros. Podemos llegar, hay que saberse mantener. Todavía no hemos ganado nada. No hemos ganado las elecciones todavía, hay que esperar el 22 de octubre. Y todavía no estamos adentro. Y lo difícil es mantenerse. Mira, la última, la última que se nos acaba el tiempo. ¿Fiscales vas a tener, van a tener en San Juan? Miren, el tema de fiscales, yo el día que fue a votar, les dije en la puerta de la escuela. Hemos sido muy austeros en la fiscalización, pero estamos controlando. ¿Por qué crees que pudimos recuperar los 6.000 votos? Pues sabíamos las mesas que teníamos que pedir abrir. ¿Se nos puede haber pasado alguna? Sí, sí, bueno, puede pasar. Se pasaron alguna porque nos ganaron en una categoría. Pero, a ver, alguna se te puede pasar. Pero, ¿cuál es la realidad? Nosotros teníamos 4.000 inscriptos. El viernes empezamos a reunirnos con toda esa masa de gente que no hemos venido teniendo charla a través de WhatsApp y personalmente en otros casos. Y vamos a tener fiscales en todas las mesas. Y hay algo que es fantástico, que hay muchísima gente en moto, vamos a tener para reponer votos donde sean sustraídos. Y la campaña nuestra va a ser, si lo votás a Milet, lleva un voto al cuarto oscuro. José Pelú, te agradezco la charla. Te vamos a reponer solo. Muchísimas gracias.